¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Es que me duele mucho! ¡Los siglos! ¡Oh na 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 na! Mi cara es la humana Mi heart es la humana Mi baile se dice que la humana Mi heart es la humana Mi heart es la humana Mi cara es la humana También lo puede, me puede, me encampó la libertad, que bien te sabe que todo lo verás solo, no sabe a mí que boda, o la nada, como la mierda, onda sola, yo la nada, de lo que me fue así, me controla, con el malo de panada, tú me quemas, vuelves y me rola, que no me la tengo, y a la dos bajamos, yo la dos, ya la dos, ya la dos, ya la dos. La dos, ya la dos, ya la dos, ya la dos. La dos, ya la dos. La dos, ya la dos.